Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a ver cómo germinar vuestras semillas, cómo y cuándo. ¿Cuándo? Pues la mejor época para casi cualquier tipo de semillas es precisamente ahora, un poquito antes de llegar la primavera, ahora que se están removiendo ya un poquito las plantas, pues se ponen, ahora que va a llegar la luna nueva, prácticamente en algo más de un día, pues prácticamente ahora se ponen para que se vayan removiendo. Ahí tenéis este arbolito de níspero que tengo aquí y está germinado el año pasado con este método. Recipiente, agua, las semillas, encima las servilletas de papel. Ese está germinado así. Aquí tenéis una flor de algodón, ahí con unas semillitas que están, bueno, están un poco más metidas naturalmente, pero las he extraído ahí para que las veáis un poquito. Me habéis preguntado muchas veces con estos métodos qué es lo que se ve abajo. Pues algodón, ahí tenéis esas semillas de tomate y ahí tenéis esas semillas de la prima con el mismo sistema. Ahí tenéis semillas de tomate, semillas de la prima y semillas de tabaco. Ahí tenéis que eso es un pegotito de algodón con la misma semilla del algodón y el tabaco, que me habéis visto por ahí en vídeos de cómo germinarlo, hacer el plantón y demás. Ya os digo, se puede sembrar de muchas formas. Por ejemplo, hay otra forma que es la más tradicional, aunque, bueno, os he mostrado. Aquí veis la prima esta, la sembré en enero. Puse una semilla directamente a la tierra y en las puertas le puse ahí un cacharrito de plástico. Digo, bueno, si sale bien y si no, no. Y ahí se ha mantenido hasta ahora. O sea, aunque no era su tiempo, no ha crecido normalmente en estos meses, sí que ha nacido y ha crecido un poquito. O sea, al igual pasa, por ejemplo, muchos amigos, los que vivís, por decirlo de alguna manera, en la otra cara del mundo, donde ahora en lugar de llegar la primavera va a llegar el otoño, pues os sucederá una cosa parecida a lo que habéis visto con la prima, que puede que os crezcan, os germinen las semillas, incluso os crezcan, pero en algún caso ni os darán fruto, sea la planta que sea, y en otros, pues bueno, os dará una pequeña cosechita. Aquí veis el método tradicional de sembrar cualquier semilla directamente a la tierra, que no le falte humedad a ningún método, siempre esto que pongáis en un sitio oscuro, templadito, y ya está. O sea, no tiene más cáscaras esto de germinar cualquier semilla, muchachos. Y bueno, pues como siempre os digo, pues ya hemos echado un ratillo y eso, que somos uno, que soy otro tú.